Hay historias de amor que nunca terminan Hay historias de amor que nunca se olvidan Son veinticinco de amor, de lucha y de vida Son tantos frutos de amor Son tantos frutos de amor que son su alegría Caminaron los dos por sendero viejo Por un lado una flor y la otra un desierto Nada los separó, ni el dolor ni el miedo Es tan grande su amor Es tan grande su amor Es tan grande su amor como el día primero Cada fruto de amor tendrá su retoño Cada uno un botón que vendrá a sus brazos Recibirán el amor y el calor del fuego Que un día Dios encendió Que un día Dios encendió para su alimento Caminaron los dos por sendero viejo Por un lado una flor y la otra un desierto Nada los separó, ni el dolor ni el miedo Es tan grande su amor Es tan grande su amor Es tan grande su amor como el día primero No, 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 no Gracias por ver el video.